¡Tos, tontos! ¿Qué te madiga? Libre 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 Yo sin temática, igual te muestro táctica Solamente que te mato con rimas que no son prácticas Solo te dice que con esto va enterrando Te voy latando de mi garganta, rimea muy maniática Y así puede ser con esto que se vol Solamente con esto que ya te quebró Es el Juan C, pero el cual yo lo maté Que me canse y después para su casa El puto lloró Y así estructura que vayas armando Solamente que con rimas esto viene ya arrasando Te vayas contando y en esto lo profundo Vayas disfrutando que te quedan 40 segundos Después de acá ya no y ni lo pasas Solamente que con esto vos nunca das para más Te mato con toda la habilidad, agilidad Después tranquilamente yo te mato con tu paz Entonces la verdad que hoy no lo querés decir Entonces Juan se entra siempre en este beat Escuchá que se dice que me quedan 40, me quedan 80 Porque nuestro 40 no quiere sufrir Es así, entendés que este siempre entra cebado El estilo que tiene me parece que está zarpado Cuando el rapeo está medio volado Es libre, me lo dejo a mi novia porque el rap me tiene gobernado No puedo ganar, entonces tengo el dialecto Para rapear me parece que tengo ese talento Vos alento Es así, a mí no me va a ganar un raperito por moda Yo vengo así mucho, este es el momento Te fuiste, entonces la verdad que así parto Me parece de raperos sinceros como vos No entran porque me parece que yo ya estoy harto No se pase cuando entro, siempre es santo Ah, buena vuelta No, ya no puedo más No, ya no puedo más Dije que era más alto, caray Espero irnos así Te recuerdo No digas quita la locos go États La verdad que estamos con algo nuevo La verdad que estamos con algo nuevo Y yo siempre me debo Pero me parece MSB Te gané, lo acepté Yo te santa fe totalmente al pedo Te bajé en primera Era esa cosa Pero me parece que con mi hija venosa Porque es así entonces no es grana No sabía sino que es lo bueno Lo que tú ahora quieres escuchar Yo disfrutarlo Solo voy a liriquear En la primera te marqué Lo tenés que aceptar Yo sé es nul Te gané en la 25 No importa si sabes como hago frista Y te gano en 5 segundos Entonces la verdad que yo te hundo Pero la verdad que hace mucho frío Vamos a hacer un pajal y te vamos a quemar Y te vamos a ir por el río Solo te digo que cuando rapeo Vengo yo lo haciendo Vos querés rapeado Pero vos acá ya quedaste muerto Solo te dice me ganaste la 25 Y ahora te muestro el progreso Que yo obtuve en todo ese tiempo Y así puede ser Con esto te respondí Nuevamente que con Rima Con esto que ya fluí Yo cumplí Ya toqué Vos sabes que yo lo cumplí Rompiendo tu cabeza Con destreza Nesto te vas a ir Ey así Puede ser siempre más certero Solamente que rapeo Nesto vengo Y lo acelero Es el Juan C Pero me parece Que Nesto yo se va Y lo mato Con su pinta de rastrero Ey Puede ser que con esto Que me está suelta Como te sale la rima Que vengo en tu mente De nuevo Sabes que quedas sin careta No pueden hacerlo conmigo De nuevo Sabes que la rima Lo viene a matar Que quieren competir conmigo La rata como Vaca Nunca me van a pisar Sos re rastrero Jurado 3, 2, 1 Replication Sos peor que Giovanni Vos Rastrero Tienes la O Solo te dice Con esto que viene Que ya no aguanta Es el Juan C Que en la batalla Acá nunca se planta Solo te dice Que te mato En un segundo Pero solamente Disparo las balas De mi garganta Y así puede ser Que con esto Te atraviesa Solamente te mato Con siempre Toda la destreza Empieza, empieza Vos ya vas quedando Vas ahogando Mientras por tu cabeza En el piso Acá ya va rodando Ey Y así puede ser Que voy o mocho No importa Vos sabés Con esto vengo Yo lo abrocho Me trabo un poco Igual yo siempre Loco loco Y después a esto Me parece Siempre parto el bocho Ah No sé En esto vengo Ya cerrado Solamente Que con rima Con esto Que lo haces Rima media simple Me parece Que ahora Para poder entrar Entonces Para el oído Que ahora Te voy a hacer escuchar Típico rapero Del momento Que tira metra Lo último Porque se piensa Que va a poder ganar Lo común Entonces demostró La habilidad Escucha Que para rapear Tengo toda la cualidad Ey O a mi No me vas a ganar Te supero en todo Y mucho más Por mentalidad Ey Buena Entendés que Este siempre Tira el camino Y me parece Que es muy derecho Mi freestyle estrecho Larga las balas De la garganta Que te la espero Con mi pecho Ey soy más fuerte Entendés Más potente Siempre Bravo Tres Dos Uno Y Dos Tres Cap ¡Gracias!